Muy buenas, saludos cordiales en Cristo y María. El pasado jueves 20 de febrero a las ocho y media de la tarde tuvo lugar una conferencia en la parroquia Concepción Inmaculada en Sevilla, capital, titulada Los cristianos perseguidos en China, el acuerdo vaticano-gobierno de Pekín. El ponente, el ponente era el sacerdote padre Bernardo Cervellera, editor en jefe de Asia News. Lo presentaban como asistente del cardenal Zen. ¿Y qué ocurrió? Ocurrió que mucha gente salió escandalizada incluso antes de que terminara dicha conferencia, lamentablemente. La gente acudió allí con mucha ilusión pensando que contaría los sufrimientos de la iglesia martirial china, daría luz a lo que está pasando en China y sin embargo fue un ejecutor más de la ceremonia de la confusión. Generó mucho escándalo, generó mucha rabia incluso en los que allí acudieron y hemos recibido dos testimonios de dos personas que lo presenciaron y que han compartido con nosotros lo que fue. Pero antes de abordar eso vamos a hacer una pequeña introducción de quién es o cómo pensaba este sacerdote Bernardo Cervellera. Él en junio de 2018, es decir, antes de que saliera a la luz pública este acuerdo secreto entre el Vaticano y el Partido Comunista Chino, decía lo siguiente, la asimilación, es decir, la asimilación a la cultura china impuesta por el gobierno chino, de la iglesia, la asimilación de la iglesia que pretende Pekín no es católica. Así titulaba en junio del año 2018 y añadía, el gobierno comunista de Pekín pretende someter a la iglesia por medio de la Asociación Patriótica, el organismo títere del Partido Comunista que desde hace decenios busca apartar a los católicos de la obediencia a la santa sede. Bien, así pensaba y decía más, se trata de un documento político no religioso, se está refiriendo a lo que pretende el plan quinquenal nacional del gobierno chino que lo único que quiere es el control físico ejercido sobre los miembros de la iglesia, obispos, sacerdotes, laicos y además el control sobre la cultura, la teología, la doctrina social, el arte, la arquitectura y la liturgia. Pues bien, decía este sacerdote en aquel entonces junio de 2018, se trata de un documento político no religioso, porque todas las diócesis de China debían presentar un plan quinquenal. Pues bien, pues nada, un documento político no religioso mientras que a Jesucristo se lo menciona una sola vez. La Asociación Patriótica es mencionada 15 veces. En síntesis, se trata de una colonización política de la mente y de la conciencia de los católicos chinos. Este sacerdote tenía las ideas muy claras, Bernardo Cervellera, en el año 2018, antes de que saliera a la luz este documento o acuerdo secreto firmado entre el Vaticano, entre Bergoglio, que él mismo ha reconocido, reconoció a los periodistas, que él es el máximo responsable y el gobierno chino, que según sospecha el cardenal Zen, que todavía no ha podido ver ese acuerdo secreto, según él, considera que es el mismo que le presentaron a Benedicto XVI y que no quiso firmar. Bueno, pues ya teniendo un poco conocimiento de cómo pensaba este sacerdote en el 2018, antes de que saliera a la luz este acuerdo secreto, vamos a ver cómo piensa hoy en día. Hoy en día parece que piensa de otra manera diferente. Vamos a escuchar lo que nos cuenta uno de los asistentes que estuvo en dicha conferencia. Atención, atentos, atentos. ¿Qué me dejó a mí aquello? ¿Qué pozo me dejó a mí aquello? Una tristeza enorme, una tristeza enorme porque yo iba a una conferencia donde esperaba que este sacerdote pues hablase de la iglesia catacumbal china, de la iglesia de los mártires, de qué frutos de santidad hay allí. Yo esperaba eso porque me ayuda mucho ver los frutos de santidad que hay en las personas, en la misma lectura de los santos, ¿no? Como muchas personas nos ayudan, nos animan, nos confortan. Y no se fue eso. Lo único que habló fue, pues, por un lado, hablaba, daba una decal y decía, hombre, el gobierno chino, como ejemplo, por ejemplo, que ha sido provocado posiblemente por ellos mismos, por el propio Partido Comunista, por la propia estructura de poder del gobierno. Han hecho agrede un apagón informativo sobre el asunto. Por otro lado, decía que China es una potencia económica, una potencia mundial, que de repente está ahí en el tablero mundial de poder, que hace sombra a las potencias antiguas. Por otro lado, decía que es un sitio donde siempre ha habido mártires y mártires cristianos por culpa de la fe, perdón, por causa de la fe. Por otro lado, dice que hay sacerdotes que a los jóvenes, uno habló de uno de ellos, que es imposible recordar los nombres de los chinos, de unos cuarenta y años, que apareció muerto en su casa y cuando la familia, pues, pidió la autopsia, se le denegó y la pidieron porque ese sacerdote era muy activo con jóvenes, con chicos jóvenes, dándoles catequesis, yendo a hacer excursiones, en fin. Por otro lado, dice que el gobierno comunista con la iglesia, sobre todo y sobre todo después del acuerdo con el Vaticano, lo domina todo, lo regula todo, hasta el punto de regular cómo tienen que pintarse las iglesias en el exterior, si tienen que llevar cruz en el exterior, que las identifique, si no tienen que llevarla, si tiene que ser una cruz de tal o cual tamaño, prohíbe las excursiones y campamentos católicos, quiere saber qué cantos se tienen dentro de las iglesias, no permite los cantos populares cristianos, católicos, fuera de las iglesias. Decía todo esto para al final decir que en el fondo se trata todo de hablar, de un diálogo, de un diálogo y que sea el diálogo el arma por el cual todos se avergan a una misma fe. Date cuenta que había también expresado que dentro del acuerdo y tras el acuerdo se había hecho más notorio el que aquellos sacerdotes que quisieran pertenecer a la iglesia oficialista del partido comunista y aquellos que perteneciendo a la iglesia de las catacumbas quisieran salir al exterior tendrían que firmar un documento de cinco puntos que suponían en su conjunto la apostasía de la fe, literal, la apostasía de la fe, donde quedan bajo el control del partido y de aquel funcionario, porque hay un funcionario que ejerce como de controlador de todos los obispos oficiales, de la iglesia oficial. Entonces, hombre, aquello era dar una de cal, dos de arena, otro poquito de cal, cuatro paladas de arena, en definitiva. Yo veía como la gente ponía caras, la gente se iba de la conferencia, hubo una chica que salió diciendo esto es una vergüenza. Pues esto es una vergüenza, un escándalo, la gente salía de la conferencia y ya lo vemos a lo que nos lleva a Bergoglio, a la apostasía, a que la iglesia firme la apostasía, a que salgan de las catacumbas para unirse a una iglesia apóstata, comunista, claro, como él, es comunista. Por eso, ayer que hablábamos de Monseñor Munilla, que decía que somos discípulos, pero ¿de quién es discípulo? Bergoglio, sino de esta señora de la que él tiene tanto cariño, que le dice que le influyó tanto, una revolucionaria, Ballestrino, algo así, no recuerdo ahora el nombre de memoria, no pensaba hablar sobre esto, que dice que le influyó mucho una revolucionaria comunista, o sea, que le cambió la forma de pensar, llegó a decir incluso. En fin, esto es lo que tenemos. Vamos a seguir escuchando testimonios de gente que estuvo allí. Bueno, antes, leeros que según el experto Stephen Mosher, la Asociación Católica Patriótica China está al mismo nivel que el gobierno comunista chino pro-aborto y pro-contraccepción cuando se trata de asuntos de la vida. La Asociación Católica Patriótica China no puede desviarse de la posición del partido, y se llama católica, ojo, ya que está controlada por el partido. Además, esta asociación ha afirmado que las leyes nacionales sustituyen a la iglesia o al derecho canónico, ojo. Y añadió, y la posición del partido es que la anticoncepción, el aborto y la eutanasia son morales. ¿Qué les parece? Esta es la Asociación Católica Patriótica China que está totalmente a favor de la anticoncepción, el aborto y la eutanasia, que dice que son morales. Y pretende Bergoglio que los católicos chinos que resisten todo esto se unan a ellos y sean la misma cosa. Y este señor que da la conferencia nos viene a decir lo mismo, que se pueden unir. Vamos a escuchar otro testimonio de otra persona que estuvo allí. Os lo leo, lo que nos ha dicho. Súper decepcionante y encima lo presentan como asistente del Cardenal Zen. O sea, el conferencista decía que era asistente del Cardenal Zen. Como que el Cardenal Zen va a aprobar todo eso. Flipé con la conferencia porque venía a decir que da igual la iglesia oficial y comunista, de la que ya os hemos dicho lo que piensan, a favor de todas estas cosas de la Agenda 2030, que la de las catacumbas. Y que la oficial, donde hay que firmar el pacto de obediencia comunista y que hay que apostatar, y que es falsa, pero él dice que la iglesia es una, la misma la iglesia de las catacumbas que la oficial. Porque dice que también es santa y que hay muchos santos ahí dentro. Y que tenemos que aspirar a reconciliar la iglesia auténtica con la falsa, porque la iglesia es una. Esto fue lo que nos vino a decir ayer. Yo estaba escandalizado. Me tuve que serenar mucho antes de hacer una pregunta. Me hervía la sangre por dentro. Este hombre, en vez de aclarar, vino a traer la confusión. Y luego, pues, vino a decirles a todos ellos, los que estaban ahí en la conferencia, que los mártires eran tontos. Tanto los del Imperio Romano, como los católicos ingleses o alemanes que resistieron a las iglesias protestantes, anglicanas de Enrique VIII o a la iglesia luterana. O que también fueron tontos los curas franceses que no quisieron firmar la constitución laica del clero que impuso Napoleón, etc. ¿Qué les parece? Eso fue lo que les vino a decir. Que fueron tontos todos esos mártires que tenían que haber cedido un poquito, aunque fuera un poquito, que no era para tanto. Y que se junte la Iglesia Patriótica China Apóstata con la Iglesia de las Catacumbas, porque hay que hacer el esfuerzo, porque la Iglesia es solo una. Es decir, juntar la mentira con la verdad. A eso nos están invitando los sacerdotes vergoglianos francisquistas. Y vamos a terminar de escuchar lo que nos decía el otro testimonio, el otro testimonio, pues que es muy interesante. Vamos a ver cómo lo terminaba. En sexto, este hombre ponía a la misma altura, a la misma altura, a la misma, a la Iglesia oficial y a la Iglesia martiriana. Ese es el escándalo. Y el escándalo también viene por el lado de que este hombre, cuando aparece en Sevilla, por lo menos como me cuenta mi amiga, viene con cierto aval de ser una persona que en los círculos francisquistas pues no está bien visto, que ha dicho y ha escrito cosas como la que tú mismo me acabas de apuntar. Entonces, claro, el tema era peor. Esto suena a una infiltración completa, a un caballo de Troya o a un señor domesticado, con lo cual, oye, tampoco vamos a hacer más con él. Simplemente pediremos también por él para que tenga el valor y la fuerza, ya que está allí y Dios da esa vocación de estar allí, de defender la fe realmente, ¿no? Esa es mi impresión de la conferencia. Claro, tira por los suelos historias, historias de mártires en la Iglesia, ¿no? Historias. Todas, porque entonces no tiene sentido, ¿no? Tremendo, tremendo. Absolutamente tremendo lo que los sacerdotes francisquistas nos comunican. Hay que apostatar directamente, hay que apostatar. Nos invitan, nos empujan a apostatar. En vez de animarnos al martirio, no, a apostatar. A conciliar la mentira con la verdad. Esta es la realidad, señores. Un mensaje mucho más grave que si hubiera venido diciendo pues que está muy bien el comunismo, que está muy bien la Agenda 2030, etcétera, etcétera. Que la solución no estaba en volver a las catacumbas, sino en aliarse con la Iglesia Comunista China y formar una única Iglesia. A eso invito. A eso invito, señores. Esto es lo que tenemos. Templario dice Lo que Bergoglio ha hecho con la Iglesia Católica en China es un ensayo para luego hacerlo con el resto de la Iglesia en todo el orbe. Ningunea la verdadera Iglesia y le da el visto bueno a la falsa Iglesia Comunista como traidor que es. Si observamos, Bergoglio ha provocado una situación típica de un falso Papa que odia a la Iglesia. Por eso la apuñala por la espalda. El falso Papa o nuevo Judas se relame con estas atrocidades. ¿Con cuánta razón dijo San Vicente de Ferrer de él? El hombre inícuo vendrá con santidad fingida, tendrá una vida cristiana externamente, pero interiormente estará vinculado al espíritu maligno, el cual le inspirará que haga muchas maldades en la Iglesia bajo capa de bien. No querrá consejo de nadie, sino más bien todo aquello que le pareciere ejecutará, sea malo o sea bueno, por la instigación y consejo del diablo. Engañará a muchos príncipes y poderosos con su santidad fingida y mala, en gran manera que los llevará a grandes yerros y escándalos. Hará torcer en la ley a muchos varones doctos y sabios porque el diablo trabajará para que cumpla sus pensamientos, dándole a entender que le viene de parte de Dios. Muchos hombres famosos en santidad serán engañados por el diablo por medio de él. Son cismáticos los que obedecen al falso papa cual si fuera legítimo. Obedecer a un hereje equivale a desobedecer a Dios y negar la fe. El magisterio de la Iglesia excomulga automáticamente a los que obedecen a los herejes. Es una blasfemia contra el Espíritu Santo porque obedecer a un hereje es desafiar la verdad revelada por Dios. Es muy peligroso para el alma cristiana adherirse como a papa al que no lo es el falso papa es como un dios en minúscula extranjero en este mundo un ídolo una estatua una imagen ficticia de Cristo. Recordemos la estatua la imagen de Lutero a la que le hicieron el homenaje en el Vaticano en el año 2017. La responsabilidad es mayor para el que tiene autoridad o ciencia pero alcanza a todo cristiano non nobis. Oración a Nuestra Señora de todos los pueblos Señor Jesucristo Hijo del Padre manda ahora tu espíritu sobre la tierra haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos para que sean preservados de la corrupción de las calamidades y de la guerra que la Señora de todos los pueblos que un día era María sea nuestra abogada Amén Ave María gracia plena dominus tecum benedicta tú in mulieribus et benedictus fructus ventris tui Jesus Santa María Mater Dei ora pronobis pecatoribus nunc en tinora mortis nostre Amén esto es lo que tenemos conferencia en Sevilla de alguien al que presentan como asistente del Cardenal Zen y que provoca que la gente salga escandalizada absolutamente igual a la iglesia martirial de las catacumbas con la iglesia oficial comunista china que está absolutamente a favor de la agenda 2030 ya lo hemos leído de ese experto la posición del partido es que la anticoncepción el aborto y la eutanasia son morales así piensa la iglesia patriótica la asociación católica patriótica china que la iguala este conferencista con la de las catacumbas martirio o apostasía no hay más porque ambas son incompatibles hay que elegir o maría sin pecado concebida rogad por nosotros que recurrimos a vos amén con la de las catacumbas con la de las catacumbas